buenos días corazones te voy a mostrar este mi desayuno de hoy esto es buenísimo yo no sé si esto es alemán o donde pero yo lo compro siempre aquí al supermercado esta galleta de semilla de sésamo aquí dice que tiene mucha proteína me encanta y yo sé que son un poco light se pueden notar no he leído ahí son light o no yo simplemente son son bien buena y pero hay que tener cuidado porque son tan ricas que tú te come una te come doy te come tres te come porque son bien tostadas son saben bien como tostadita no con unos huevitos ustedes saben que a mí me gusta más el huevo es con con ajo y cebolla para un saborcito más rico y aquí tengo mi cafecito le voy a poner leche crema entonces este es mi desayuno luego le voy a mostrar un conjuntito de chen que me llegó mi amor estoy compra y compra y compra estoy como loca comprando entonces bueno es que la vida es una si no tiene yo no sé yo ya yo ahorré yo un día le hablo yo tengo mis cosas ya mi casa yo aquí no tengo mucho pero me siento que tampoco no es que no he logrado en mi vida yo me puedo dar mi lujo ya yo me doy en mi lujo realmente mi lujo y estoy encaminando a mis niños para que ellos en adelante uno no tiene tampoco que hacerse un mundo de de ilusiones de riqueza ni de nada bueno este no es el momento de hablar de este tema pero te quería mostrar mi desayunito rico espero que tengan un bello día ahorita te muestro mi conjunto de chen que me compré que me llegó ayer y voy a hacer un poquito de ejercicio no con él porque tengo que lavarlo pero ya te muestro que suele chico aquí estoy con ropa que voy a hacer deporte y dije déjame grabar esta ropita que nada que las cejas se ven bien ancha lo que pasa es que yo estoy probando una cosa casera para hacer crecer la pestaña y la hija pero más especialmente la pestaña la hija y se ven ancha y mal me la mantengo pintando porque tengo mucho pelo y no me lo quiero quitar no hay cuántos ojeros ojeros no se me quita que tengo la luz de aro ahí prendía la lucecita esa que compré tengo esta ropita para hacer ejercicio déjame ir para allá ya estoy llegando te voy a mostrar la ropita de chen que me compré y creo que va a ser una pequeña rutina de ejercicio pero simple estoy muy flaca la verdad te muestro ahora te quería mostrar el pequeño trípode que trajo este que trajo este cosa el pequeño trípode está bien bonito es de hierro y es bien chulo bien económico 21 euros míralo ahí es la luz bien bonita trajo un control remoto y es bien livianito bien ligero si me voy a república dominicana que estoy preparando viaje para el verano si dios quiere no lo llevamos mira yo tengo más trípode pero este como que me pareció como chistosito como bien como no sé debo de salir con trípode hay de mira me va a querer pero no miren que tengo siempre señores yo estoy siempre sacando limpiando organizando miren ahí está la caja estaba limpiando ahí está el cosa que no he abierto esto que no lo he abierto las cajas de las cosas de anoche porque fue anoche que grabé ese video y estoy sacando todavía cosas limpiando y siempre me mantengo sacando limpiando organizando pero nunca dejando la casa sucia jamás es que yo tengo muchas cosas medio compradora y compulsiva lo cual no me siento orgullosa pero tampoco me desagrada me siento feliz y es una felicidad que no te la puedo explicar quizá hay personas que dirán eso se trabaja el minimalismo la vida que menos es más tú tienes un vacío esos son daños psicológicos que la gente tiene que necesitas llenarlo con compras mentira del diablo yo pienso que a veces hay personas que se ríen con mi forma de ser y mi chiste bueno el fin es que yo sé que a alguna persona le gustan una más que otra videos de pelo y ese tipo de cosas lo veo un poco yo sé que algunos videos le gustan un poquito más y yo me encanta y estoy implementando y estoy preparándome mira mi cabello está alargando porque una de las cosas que te quiero hablar cómo hacer crecer el pelo más largo y uno de los truquitos te estoy repartiendo tips por aquí por eso mis videos se mezclan con lo que vamos a hacer de rutina de pelo es una es no lavarte tanto el pelo entre las tantas que hago pero yo no lo hago a propósito tampoco es que a veces pasa así y el pelo no es que pero el fin es vamos a ir avanzando con un producto que estoy inventando que lo mismo lo estoy aplicando aquí me lo estoy aplicando aquí me lo estoy aplicando aquí no debería de ponerme cintillo porque también es otra cosa que rompe el pelo ponerse cintillo y después que entré a través del hotel tengo un cintillo enganchado todo el tiempo bueno el fin es que he probado de todas las aceites habido por haber que cuando quiero creer engañosamente me creo que ya lo solucione el problema estoy probando y esto que estoy implementando que todavía no te digo que es para que no lo vayas tú a probar pensando que si funciona hasta que no te diga yo que funciona no te lo voy a compartir es algo casero muy casero no es fácil usar eso pero realmente algo cometible que me lo estoy aplicando ahí todos los días ya llevo dos días y digo yo esto es ya lo último y si no voy a ignorar todo eso porque de verdad que estas hay videos hay gente que promueven cosas que que eso lo solucionan en mundo por tres eso dura tiempo porque eso es no sé si es la calvicie lo que pero esa parte de ahí a mucha persona le está sucediendo no es no sé si es tres o qué pero mira se ve bien claro porque además me puse el producto y le puse también aceite me puse aquí en hay manera de tomar escena en el cuerpo, me puse una cosa sin perder y que no me puse nada para que te guste. Ahora si vamos a ver para donde está uno porque vas a tapar vamos a tapar mi conjunto de chain que de hacer deporte entonces para eso tengo que soltar este celular y engancharlo ahí y te muestro mi corazón y me lo voy a medir vamos a ver qué conjuntito de eche voy a echar el celular ahí se me nota aquí mala ojera como te dije porque la luz aro aunque no lo crean señores esa luz es aro y la quiero usar porque para algo la compré aunque como te digo yo tengo una allí en la sala así hablo rápido hacen ver la ojera más profunda entonces para qué yo voy a camuflear cosas te voy a mostrar mi conjuntito de ching aquí está que no pedí entonces te voy a mostrar una foto para ver cómo se ve para que digan eso que dice de qué cómo se llama realidad como se llama ay yo después buscaré y pondré el título es como cuando tú compras algo y se ve allá en la app se ve una cosa y cuando ya te lo compras es otra entonces a este vídeo le voy a poner así realidad como se llama perspectiva vis realidad está aquí el conjuntito de ching y la primera vez que lo estoy abriendo con ustedes a perspectiva vi realidad yo pienso que así yo ahora me ha dado con comprar en ching no está mal no me arrepentido son un poco muy floja por ejemplo este pantalón es parecido a ese que tiene mira que tiene son muy altos no es conveniente para mí porque mi cintura es fina yo tengo una cintura fina en realidad me hice unos retoquitos que un día te voy a hablar de cositas que no se echa en su cuerpo yo me he hecho mis arreglos oh my god este pantalón se ve muy corto oh my god oh my god mira son mujeres pequeñas entonces este sí se llama perspectiva vis realidad este pantalón yo lo compré por largo oh my god oh my god no 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 y es una blusita manga larga vamos a ver cómo me queda te la muestro ahora el corazón mira el pantalón es corto vamos a ver cómo me queda ahora te lo muestro guau mira de verdad estoy supremamente emocionada porque el conjunto sí que es la expectativa vis realidad son idénticas o sea tengo que bajar la barriguita un poquito a ver se ve bien realmente me gustó me gustó se ve como yo lo compré un side el más pequeño ese el 36 porque en el otro conjuntico que yo compré que ustedes vieron mmm fue a ver cómo se ve ahí está por detrás mis amores el otro side fue de los conjunticos es el mamé y el y el color cremita fue ese o es lo mismo que 36 no recuerdo yo creo que fue elegí ese o 36 era size de números así de verdad que se ve muy bonito vamos a ver cómo se ve aquí en el pasillo en mi espejo favorito debajo que mi amor mira la verdad que se ve bien no voy a negarlo para que y lo que me gusta que bien apretado me contó fueron yo creo que fueron 27 euros no fue tan barato los otros me contaron como 11 euros cada uno que claro eran conjunticos cortos está bien bonito y una licra fuerte no igual que la de los conjunticos a eso era una licra no tan fuerte vamos a ver cómo se ve por atreperencia te comparto esta cosita por si te anima yo quiero hacer mucho por yo no empezaba yo le dije a ustedes que voy a empezar con tonificar más mi cuerpo lo que me como cuidarme más el pelo y todo eso en realidad quiero para que nos motivemos juntas y yo pienso que si uno hace la cosa los demás se motivan y una de las cosas que yo considero es ponerse la ropa bien bonita para hacer deporte porque como que el cuerpo se anima y mira que bien se de eso hermoso bueno yo creo que yo voy a dejar este vídeo hasta aquí en mis corazones porque ahora voy a cocinar y yo quiero cerrar este vídeo con un poquito de ejercicio no sé lo que va a cocinar tampoco todavía hablamos ahora tengo también que limpiar la casa se me hubiera olvidado mostrarte esta particularidad que me encanta bien sexy bien sexy bien bonito este conjunto mira y qué casualidad que yo tenía esto puesto bueno ya si era que tenía que decirte esto antes de cerrar el vídeo que tiene este detallito no vemos ahorita en haciendo un sport pero no sé si lo haga con este conjunto porque tengo que lavarlo pero ya lo tengo puesto no lo tengo que lavar me lo quito y hago ejercicio con él con la ropa que yo tenía el puesto hace un roto un momento ahora sí vamos a hacer es por y vamos a darle yo creo que va a ser esto solo es por vamos a ver en cuáles por ahí quédense ahí